Bienvenidos al Minuto Dremel. En esta ocasión le demostraremos cómo utilizar su herramienta rotatoria inalámbrica Dremel Stylus para elaborar lámparas de terracota que le añadirán un cálido brillo y una atmósfera relajada a cualquier espacio abierto. Una vez que haya dibujado su diseño sobre la terracota, utilice la broca Dremel número 562. Comience el corte introduciendo la broca en la maceta a un ángulo de 45 grados y una vez que haya atravesado la pared de la maceta, continúe cortando manteniendo la broca a 90 grados. Si hace cortes más fuertes y menos agresivos, obtendrá mejores resultados. Si utiliza demasiada presión o corta demasiado rápido, podría agritar la terracota. De igual forma, puede utilizar la piedra de amolar Dremel número 84922 para alisar los bordes tallados de la maceta. Finalmente, coloque una vela en el centro del platillo y cúbrela con la maceta para disfrutar de su creación artesanal. Descubre todas las ventajas que le ofrecen las herramientas Dremel y deje volar su creatividad.